Buenas tardes desde España y buenos días en Latinoamérica Hoy volvemos a tener al doctor Luis Cerezal Tenemos de nuevo la suerte de poder compartir con él una charla Después del éxito de la primera charla ¿Qué tal Luis? ¿Qué se siente al ser el autor con más visualizaciones? Pues increíble porque estoy con gente que yo admiro mucho, entre ellos a ti Gente, cirujanos de la mano espectaculares Yo creo que es porque soy muy guapo exclusivamente, es por la belleza física Yo también lo creo, tienes una ventaja competitiva y es el físico Y contra eso el resto no podemos hacer nada Eso de ser asturiano marca un nivel ¿Te han parado por la calle o no? No, no tanto, pero me extraña, me extraña profundamente No, la verdad que la primera charla fue espectacular Y nada, eres un ídolo de masas Yo no sé qué pasa, pero siempre que ponemos tu nombre allí Ahora ya 40 participantes O sea que nada, conforme vaya esto avanzando Hemos conseguido mejorar el aspecto tecnológico Y tu charla fue la última que nos hackearon O sea que toquemos madera, ya no nos han hackeado ninguna más Bueno, no pasa nada Aunque quiera perder el tiempo, está invitado también Que es domingo y hay que divertirse Bueno Luis, pues nada, hoy nos vas a hablar sobre la impactación Los diferentes síndromes de impactación de la zona cubital de la muñeca Seguro que la charla es muy interesante Y nada, las imágenes seguro que son muy bonitas O sea que nada, la pongo a grabar El que no pueda verla en directo Pues la tendrá registrada en YouTube Y nada, cuando quieras, pues adelante Bueno, pues ante todo Sergi, muchas gracias por la invitación Para mí siempre es un placer estar en este foro Y bueno, este es un tema que me gusta especialmente Desde hace mucho tiempo Es un trabajo que hicimos hace muchos años Cuando hablamos de muchos años, estamos hablando del año 2002 En el radiografis con Paco Piñal Por supuesto, es una de las colaboraciones de mi vida profesional con Paco Piñal Y vamos a hablar de los síndromes de impacto de la zona cubital de la muñeca Que es, como todos sabemos, una de las causas del dolor cubital de la muñeca Con un amplio diagnóstico diferencial El cuadro clínico más frecuente de la muñeca Con un diagnóstico difícil y en el que los métodos de imagen Por supuesto la clínica Pero también el método de imagen tiene un papel en la valoración importante En la valoración del diagnóstico diferencial del dolor cubital ¿Qué son los síndromes de impactación? Pues una serie de cuadros clínicos que se producen por choque entre estructuras óseas Y partes blandas en la vertiente cubital de la muñeca Con uno que es de alta prevalencia Que es el impacto cubitocarpiano Asociado a las lesiones degenerativas clase 2 de Palmer Pero tenemos otra serie de impactos que se tienen en cuenta con menos frecuencia Y que son frecuentes Como son el impacto contra la esteroides cubital y el margen dorsal del piramidal El impacto esterotipiramidal El impacto menos frecuente pero clínicamente muy complejo Y también a nivel de tratamiento muy complicado Como es el impacto radiocubital El impacto radiocubital o el empiñamiento cubital El impacto que se puede producir entre el ganchoso y el semilunar Cuando hay una variante anatómica que luego veremos Y luego impactos combinados que ocurren con bastante frecuencia Recordar que muchos de estos impactos pueden ocurrir de nuevo Pero que hay una patología que predispone mucho a los impactos de la vertiente cubital Que son las fracturas y las maluniones del radio distal Una patología de alta prevalencia Que con mucha frecuencia nos va a dejar complicaciones en la vertiente cubital de la muñeca Comenzando por el impacto cubitocarpiano El más frecuente de todos ellos Se produce por impacto entre la cabeza del cúbito El fibrocartílago triangular Y la columna cubital del carpo Es una serie de estadios progresivos de un proceso degenerativo Que se incluye como las lesiones clase 2 de Palmer Ocurre sobre todo en pacientes con varianza cubital positiva Y una predisposición para la gente que tiene varianza cubital positiva Porque todos sabemos que en condiciones normales El 82 con una varianza neutra Es una medida estática en una proyección posterior anterior estricta El 82% de la carga va por el radio El 18% por el cúbito Pero esto se cambia muchísimo en función de la varianza cubital Una varianza cubital de más 2.5 milímetros Nos va a hacer un incremento del 42% en la carga de la columna cubital Y al revés, una disminución de la varianza cubital Va a disminuir la carga en la zona cubital Y incrementarla todavía más en la zona radial Esto es bastante importante Pero luego no deja de ser un concepto estático Sobre una estructura eminentemente dinámica Como es la muñeca Entonces esta es una radiografía En la parte de la derecha No sé si se ve el puntero Podemos ver Esta es mi muñeca Y yo tengo una varianza levemente positiva Quizás más uno Pero cuando hacemos una proyección En vez de una postura anterior estricta Hago una proyección ante lo posterior Haciendo un puño Pues la varianza cubital Se va a producir una carga en la muñeca Y se va a producir una salida del cúbito Una varianza cubital probablemente de más 4 milímetros En la varianza cubital puede aumentar hasta 3-4 milímetros Cuando hacemos una prensión forzada Cuando colocamos la muñeca en pronación Y esto lógicamente en actividades laborales O actividades deportivas En deportes de raqueta Con desviaciones cubitales forzadas Hace que la columna cubital pueda sobrecargarse Incluso aunque tengamos una varianza cubital neutra O como dice Tomaino Aunque tengas una varianza cubital negativa Puedes tener un impacto cúbito carpeano Porque esto es un concepto dinámico No estático La varianza cubital no deja de ser un concepto estático De importancia solo relativa El proceso generativo en el impacto cúbito carpeano Empieza siempre en la vertiente radiocubital distal Lo primero que se va a afectar en términos generales Es la parte que da a la radiocubital distal De la porción central del fibrocartilado triangular Eso hace que las fases iniciales no sean visibles En la radiografía En la artroscopia convencional Hecha con portales radiocarpianos Es verdad que las lesiones degenerativas iniciales Incluso a veces muy avanzadas Pueden ser asintomáticas Eso también lo tenemos que tener en cuenta Sobre todo los radiólogos Y todos los clínicos Cuando se valora una prueba de imagen Es que hay que correlacionarlo con la clínica Porque muchas veces son pacientes Que pueden ser asintomáticos El proceso empieza en la vertiente proximal Sería el estadio 2A El estadio 2B cuando aparece Con dromalacia en la cabeza del cúbito O la vertiente cubital del semilunar 2C perforación central 2D cuando se rompe El ligamento luno piramidal Y pasamos a tener un problema más complejo Con inestabilidad luno piramidal Y finalmente un estadio 2C Con artrosis carpeana dipusa Recordar esto que os digo Que el proceso empieza En la parte que no vemos En la artroscopia convencional En el compartimiento radiocarpiano En la zona proximal Este adelgazamiento Que generalmente es asintomático Como vemos en este ejemplo Cortes coronales sucesivos Que nos dejan ver Como el adelgazamiento Está sobre todo En la zona más central Del fibrocartílago Como la zona Del ligamento radiocupital Dorsal Que vemos en la primera imagen De resonancia coronal O la última Que sería el ligamento radiocupital volar Son normales Y lo que está es Adelgazado La zona proximal Del fibrocartílago triangular Luego aparece condromalacia Que aunque inicialmente Siempre se dice Aparece en la cabeza del cúbito Nosotros en resonancia magnética Tenemos más capacidad De ver la condromalacia En la vertiente Cubital del semilunar Porque el cartílago Es más finito Y enseguida Que tenemos una condromalacia En la vertiente Cubital del semilunar Con mucha frecuencia Vamos a tener cambios Subcondrales reactivos Edema Escrelerosis subcondral Que nos hace muy fácilmente Visualizable La condromalacia En el impacto Cúbito carpeano Este es un estadio 2B Como vemos En la imagen de la derecha Que es una secuencia De PFASAT Que nos deja ver mejor Los cambios subcondrales El edema ósea Vemos como el fibrocartílago Se ve también mejor Está muy adelgazado Pero sin llegar A una perforación completa Y como tenemos Una condromalacia Que se ve también En la cabeza del cúbito Vemos como hay condromalacia En la cabeza del cúbito Pero domina Y los cambios subcondrales Son más evidentes En la vertiente cubital Del semilunar Esto es lo más habitual Este es otro ejemplo En el que tendremos Un adelgazamiento Muy leve Solo de la porción central En la primera imagen coronal De osía protónica Subpresión grasa Las oscuras Para que nos entendamos Vamos a ver este adelgazamiento También en las siguientes Y como aparece La condromalacia De forma muy característica Con cambios subcondrales Que se ven tanto En las secuencias De 1 Primera imagen de la izquierda Foco hipointenso Como hiperintenso En las secuencias Con suspensión grasa Este es un ejemplo De la resonancia magnética Bicompartimental Pinchando el compartimento Radiocubital distal Y radiocarpiano Como la del adelgazamiento Se centra Aquí lo vemos muy bien Y el desflexamiento Está en la zona proximal Radiocubital distal Como hay una extensa De la condromalacia Con un defecto Con un defecto Con un defecto En la cabeza Del cúbito Recordar también Que el impacto Cúbito carpeano Es uno de los principales Errores diagnósticos De ese evoquiembo Errores diagnósticos De la tendencia Que tenemos Que tiene muchos Radiólogos Y también clínicos De cualquier cosa Que pasa en el semilunar Pensar que es una enfermedad De quiembo Que es una enfermedad De difícil pronóstico Y tratamiento Y el impacto Cúbito carpeano Es una entidad De más fácil tratamiento Y de mayor prevalencia Aquí vemos Como tenemos Un gran foco De esclerosis subcondral A la secuencia T1 Las siguientes imágenes De las dos de la derecha Nos dejan ver El edema subcondral Que está prácticamente Difuso En todo el semilunar Como no existe El adelgazamiento De la porción central Del cúbito carpeano triangular Y insisto En la margen Radiocubital distal Y esto no es una enfermedad De quiembo Primero porque es un impacto Cúbito carpeano Y como criterio diagnóstico Muy sencillo Los cambios En la impactación Cúbito carpeana Van a estar centrados En la vertiente cubital Del semilunar Mientras que En los estadios iniciales Lo que sería El quiembo Que está dio 0-1 Lo vamos a ver Siempre iniciándose En la zona Pervascularizada Que es en el margen Radial Del semilunar También la zona Que va a estar sometida A mayor sobrecarga mecánica Que va a ser el inicio De la enfermedad De quiembo Fácil diagnóstico Diferencial Pero es un problema Diagnóstico Que nos encontramos Con mucha frecuencia Gente que viene Con quistes En las zonas Ganiones intraóseos En la vertiente Radial del semilunar Sobre todo Cuando rompen La corticalidad Ganedema óseo Y el impacto Cuidocarpiano Entre otras causas De errores diagnósticos De enfermedad De quiembo Recordar también Que en esta Sobrecarga Que se produce En la zona Proximal Del fibrocartilo triangular No es infrecuente Que nos encontramos Con roturas Como esta Roturas De trayecto horizontal Que nos recuerdan A las roturas horizontales Degenerativas Que vemos En los meniscos De la rodilla Y tampoco es infrecuente Como vemos En este paciente Que se hagan Pequeños gangliones O pistes Alrededor Del fibrocartilo triangular Un aspecto importante Es que también Podemos encontrarnos Con menos frecuencia Flaps O fragmentos En este proceso Degenerativo Que se hagan Flaps O láminas Del fibrocartilo triangular Y estos flaps Que pueden provocar Como este paciente Con bloqueo En la pronosupineración No serían visibles En una artroscopia Convencional Por compartimento Radiocarpiano Y mediocarpiano El estadio Más frecuentemente Sintomático Sería Estadio 2B Y 2C Y este sería Un ejemplo De un estadio 2C Muy característico Con una extensa Perforación central Vemos como falta Sobre todo Las imágenes De supresión grasa Que nos dejan Valorar muy bien La anatomía Y también Valorar muy bien La patología Vemos como Existe un extenso Defecto central Del fibrocartilago Y cambios Subcondrales Segunda Esa condromalacia En la vertiente Cubital del semidoblar Este es otro estadio 2C En mismos hallazgos Mucho más Prevalentes Mucho más fáciles De visualizar Todavía Con unas tensos También subcondrales Con esclerosis Y quistes subcondrales En la vertiente Cubital Del semilunar Y perforación Completa Del fibrocartilago El estadio 2D Decíamos que era Cuando se rompía El ligamento Luluno piramidal Y que marcaba Un criterio pronóstico Diferente Y un tratamiento Totalmente diferente Aquí vemos Como en una Resonancia convencional Vemos La rotura Del ligamento Luluno piramidal Que se manifiesta Tanto Por visualización Directa De la De la rotura Como lo vemos La imagen central De coronal Como también Un signo Muy característico Que es la rotura De la línea 1 de Guilula Hay una traslación Proximal del piramidal Y vemos Como hay una Rotura De la línea 1 de Guilula En términos generales La resonancia magnética Tiene una Fiabilidad diagnóstica Solo moderada O sea Es bastante decepcionante Muchas veces En la valoración De las lesiones Del ligamento Luluno piramidal Por eso Podría ser una indicación De hacer Artoresonancia magnética La artoresonancia magnética Nos da mucha más fiabilidad Para valorar Si el ligamento Luluno piramidal Está intacto En este caso Un 2C O está roto Como vemos En la imagen A la derecha Un estadio 2D Porque el tratamiento Como todos sabéis Es totalmente diferente El pronóstico Es muy diferente Y como comentábamos Hace unos meses Con Sergi En el congreso De Italia Veíamos que No es infrecuente Que nos encontremos Gente que tiene Condromalacia En la vertiente Comital del semilunar Muy manifiesta Y sin embargo Que el fibrocartílago La exploración artroscópica Sea prácticamente normal Y también En la resonancia magnética Aquí vemos Un paciente Que tiene una evidente Condromalacia Con cambios Subcondrales En la vertiente Cubital del semilunar Pero el fibrocartílago Esencialmente Es absolutamente normal O este ejemplo En el que el fibrocartílago Tragular También es totalmente normal O si queremos Ser muy Polillas Quizás Algún puntito De degeneración Intrasustancial Pero sin adelgazamiento Significativo Y tenemos una gran Condromalacia Con quistes Subcondrales Reactivos En la vertiente Cubital del semilunar Esto también Es algo que pasa Muchas veces Los estadios De palmer Son muy bonitos Y nos sirven muy bien Para ver los estadios Progresivos Degenerativos En el impacto Cubitocarpiano Pero no es infrecuente Que nos encontremos Con pacientes En los que predominan Los cambios De condromalacia El choque óseo Frente a la afectación Del fibrocartílago Triangular Y también Como decíamos Una de las causas Fundamentales De impacto Cubitocarpiano Son las maluniones De radio Distal Tanto Fracturas Que se tratan De forma conservadora O como Este paciente Que ha sido tratado Con una placa Volar Y veremos Como hay Un acortamiento Radial Significativo Una varianza Cubitotal Muy positiva Y un impacto Cubitocarpiano Evidente Con cambios Subcondrales Un pinzamiento Del compartimiento Del espacio Entre Entre Cubito Y semilunar Y esclerosis Subcondrales Márgenes articulares Muy evidentes En resonancia Magnética Sin hacer Ningún protocolo Especial Así que Nos vemos Con gran Facilidad Esta extensa Perforación De los cambios Subcondrales En un estadio 12 de palmer Secundario De una malunión Este es Otro ejemplo De un paciente De Paco Piñal Con una primera Cirugía Hecha por otro Cirujano Que no fue bien Que no Había problema Con interferencia Entre las placas De osteosíntesis De la fractura Del cúbito Con la del radio Y además Había una Evidente Varianza Cubital Positiva Y un impacto Cubitocarpiano Y este es Después del tratamiento De Piñal Como tiene Pues una Articulación Radicubital Normal Una varianza Cubital Negativa Y una función Absolutamente Perfecta Menos frecuentemente Pero son entidades Infrecuentes Pero tenemos Que tener En cuenta También En la Deformidad De Madelon Una Deformidad Generalmente De origen Congénita Más frecuente De mujeres En la que vamos A tener Esta deformidad Característica Un aumento De la inclinación Radial Un déficit De formación De la vertiente Anterior Y medial Del radio Distal Esta morfología Triangular Tan característica Del carpo Proximal Y este impacto Cubitocarpiano Que suele ser Muy bestial Como en este caso Que vemos Como prácticamente No hay Fibrocartilado Triangular Está totalmente Adelgazado Destruido También vemos Otras características De esta deformidad De Madelon Con ese ligamento De Vickers Que se interpone En esta deformidad Y vemos Como hay Los cambios Subconrales Característicos De un impacto Cubitocarpiano Evidente Otra lesión Que me gusta A mí poner Porque es poco Frecuente Pero la diagnosticamos Mal Menos del 20-30% De estas lesiones Se identifican En la tasa aguda Y eso es un drama Que es la lesión De Sesslopresti Por un traumatismo De alta energía Una disociación Radiocubital Longitudinal Con fracturas De cabeza de radio Rotura de la membrana Niterósea Como vemos En esta imagen Central De resonancia Magnética Y con una disociación Radiocubital Distal Que generalmente Nos va a provocar Un desplazamiento Distal Del cúbito Con impactaciones Cúbitocarpianas Muy importantes Y esto es algo Que hay que reconocer Y tratar Como todos sabéis En fase aguda Para evitar Estos problemas De impacto Buitocarpiano Y disfunciones De todo El antebrazo Y la muñeca Secundarios En cuanto al tratamiento Esto es una charla Que tengo para radiólogos Pero bueno Aquí supongo Que habrá Mucho cirujano Por ejemplo Se puede hacer En esos estadios 2B Que no está El fibrocartílago Triangular Perforado Muchos autores Dicen que lo que hay que hacer Es un guaje abierto Paco Piñal Desde hace muchísimo tiempo No sé Con la opinión de Seri Y de otros Que estéis en esta charla Pero Él prefiere En los estadios 2B Hacer una Perforación Del fibrocartílago Desde el compartimiento Radiocarpiano Y hacer un Waffer Artroscópico Con menos invasividad Probablemente Y mejores resultados Que hacer un Waffer Abierto Hoy en día Tanto el estadio 2B Como 2C Al menos En mi trabajo Con Paco Piñal Él los trata Con el procedimiento De Waffer Artroscópico Y este sería El control Después de Una técnica de Waffer Este es Una Una Paciente Que ya tiene su tiempo Porque hoy en día Realmente Cuando vemos Las técnicas de Waffer Son más limitaditas Generalmente limitadas A la zona Donde se ve La condromalacia En la cabeza Del cúbito Y aquí Lo que solemos ver Con bastante frecuencia En los controles Postquirúrgicos Sobre todo Cuando se empieza O artroscopistas Que no tienen Demasiada experiencia Es una resección Incompleta Sobre todo De los márgenes De la deformidad Anterior y posterior Tenemos mucha remodelación En la parte central Pero hay que tener cuidado De hacer una remodelación En toda la zona Que impacta De la cabeza Del cúbito Y no hacer Por supuesto Una sobre resección Que altere La función De la articulación Radicubitalista Y es importante Diferenciar 2C Y 2D Por eso a mí Sí me gusta En casos complejos Hacer ArtroRM Porque el estadio 2D Se trata De una forma Totalmente diferente El tratamiento Que se hace En nuestro medio Es un acortamiento Estarticular del cúbito En orden De conseguir Un retensado De los ligamentos Cúbitocarpianos Cúbitos en bilunar Y cúbito piramidal Que van a conseguir Una cierta estabilización Luno-piramidal Y una mejor función De esta moneda Pasamos a otro Síndrome de impacto Afortunadamente Mucho menos frecuente Pero muy muy invalidante Como es El impacto Radio-cubital O el impingemen cubital En la literatura inicial Es un cuadro Que se origina Por choque Entre cúbito Y radio distal Por fuerzas contrapuestas En situación proximal A la cavidad simoidea Del radio Y generalmente La causa más frecuente Puede ser de nuevo Pero quizás La causa más frecuente Sea cirugías Que cada vez Y o menos Afortunadamente Como son las resecciones Del cúbito distal Después Por artritis reumatoide Fracturas complejas Del cúbito Para el tratamiento De la deformidad De madrid Esto en nuestro medio Caello Obvio menos Pero bueno Cuando tenemos Un acortamiento Se corta Esta es la técnica De Darras Se corta La cabeza del cúbito Se seca la cabeza Del cúbito Lo que se va a producir Es por fuerzas musculares Contrapuestas Un impacto Una convergencia Del cúbito Un impacto Con la vertiente Cúbital Del radio Distal En situación proximal A la superficie Articular radio Cúbital distal Y nos va a hacer Una neoarticulación Con esclerosis Remodelación ósea Proliferación ósea Edema Cambios inflamatorios Fibrosis En las partes blandas Adiacentes Y esto normalmente Marca una dificultad Y dolor significativo En muchos pacientes En la pronosupinación Este es otro ejemplo En resonancia magnética Como vemos Un tejido fibroso Interpuesto En la imagen De la derecha En este paciente Que fue sometido A la técnica De Darrach Sin que él sepa Por qué se la hicieron Una técnica Probablemente Bastante gratuita En este paciente En el que le ha Ocasionado Problemas crónicos Y una pronosupinación Dolorosa Y dificultosa Cada vez más También esto Puede ocurrir También gente Que tiene una Dereza cubital Muy negativa Por ser así De forma congénita O por cierre Precoz de las físicas Por un traumatismo En la infancia Y nos vamos a encontrar Que se produce Esta remodelación Y cambios óseos Idénticos A cuando tenemos Un acortamiento Del cúbito distal Y vamos a tener Esta esclerosis Remodelación ósea Cambios inflamatorios En la zona adyacente Y esta es una imagen En resonancia magnética Como vemos Este impacto Como existe Una poca Una déficit Deformación De la articulación Radiocubital distal El margen De la cavidad Sin movida Es muy pequeñito Como existe Esta remodelación Y esclerosis ósea Próximal Y también vemos Este fibrocartilio triangular Al tener Esta varianza cubital negativa Va a tener Este aspecto Como cuadrado A veces deformado Que no nos debe A error de roturas Ni esto es La morfología Que tiene El fibrocartilio triangular Cuando tenemos Una varianza cubital negativa En el plano axial Vemos esta remodelación Y cambios óseos Característicos Y también El edema La sinovitis Y el edema Pericapsular En un paciente Sintomático Por impacto Impiñemen cubital O impacto radiocubital distal El tratamiento En estos casos Es más complejo Probablemente Algún tipo De estas prótesis El tratamiento Que más Veo yo en mi medio Con Paco Es hacer la prótesis De chequer Que permite Reconstruir La articulación Radiocubital Listal Y evitar Este problema De convergencia Radiocubital Listal Todas las cirugías Todas las cirugías De interposición De implantes De injertos Terminosos O hacer Técnicas De interferencia En la zona De convergencia Radiocubital Listal Suelen ser De resultados Más bien Pobres A medio Y largo Plazo Y cuando tenemos Una varianza Cubital Negativa Un cubito Corto Sin que no De origen Quirúrgico Como en la imagen De la izquierda Probablemente El hacer Alargamiento Del cubito O obstetomías De acortamiento Radial Para reconstruir La radiocubital Listal Es una Herramienta Muy buena De poder reconstruir Por completo La funcionalidad De estos pacientes Un impacto Que es muy Frecuente Y que se diagnostica Muy poco Al menos En radiología Es el impacto Estilopiramidal Se produce En pacientes Que tienen Una estiloides Larga Suele ser Pacientes Con una Variancia Cubital Negativa Es una Variante Anatómica Muy frecuente El tener Una estiloides Larga Yo pienso Que más Que una Variante Anatómica Es una Adaptación Biomecánica En estos pacientes Que tienen Muchas veces Varianzas Cubitales Negativas Puede ser Una estiloides Cubital Larga Que mide Más de 6 Milímetros También Podríamos Medir Definió El maestro García Elías El índice Estiloideo Yo lo encuentro Bastante complejo Creo que cuando Vemos una estiloides De más de 6 Milímetros Tenemos que pensar Que esto puede Impactar Más cuando Existe Alguna Historia De traumatismo O de fractura De radio Distal Muchas veces Es el origen Cuando tenemos Una estiloides Que igual No es tan larga Pero tiene Una desviación Como en Pico del oro En desviación Radial O una estiloides Ensanchada Que ocupa Bastante La zona Del compartimiento Cubito Carpeano Y también Por supuesto Cuando tenemos Una pseudoartrosis O fractura De la estiloides Cubital Aquí Tener en cuenta Que podemos Tener fractura O pseudoartrosis Asociada o no A lesiones del Fibrocartil O triangular Que van a marcar El pronóstico Y tratamiento De estos pacientes El impacto El impacto En el estilo Piramidal Se produce En la supinación Lo que describió Rubi Como su maniobra La maniobra De Rubi Con supinación Forzada Extensión Y desviación Cubital Ahí es cuando Se va a producir El choque De la vértice De las estiloides Con el margen Dorsal Del piramidal Como vemos También En esta proyección Radiográfica Específica Para ver Este impacto Cubito Carpeano Esto muchas veces Como decimos Es una adaptación Biomecánica Este es un Un motorista Italiano De hace muchos años Que vemos Como en una En la muñeca Que no le duele Tiene una estiloides Cubital Más o menos Normal Pero en el lado Que le duele Tiene una estiloides Con un sobrecrecimiento Óseo Que podría ser Consecuencia De la solicitación Mecánica En este paciente Paco Piñal Siempre lo comparará Con los espolones Calcáneos Una sobrecarga De tracción Repetida En la estiloides Cubital Que te puede provocar Un sobrecrecimiento Y un impacto Cubito Carpeano Secundario Recordar Cuando vemos En resonancia Magnética Que aquí tenemos Una escotadura Normal Como vemos En la primera Imagen Marcada por un círculo En el Piramidal Que ahí no se produce El impacto El impacto Se produce En el margen Dorsal Que es como Vemos aquí Hay quistes Esclerosis Y sobre todo En las imágenes Axiales Y sagitales Es muy fácil Ver estas zonas De laminación Condral Por impacto Tangencial Que nos levanta Láminas de cartílago Es muy característico Ver fibrosis Y sinovitis Que es el signo Probable Más prevalente En el impacto Estilo piramidal En el ver fibrosis Y sinovitis Limitada A la zona dorsal Del piramidal En la zona dorsal Del compartimiento Cubito carpeano Y este es otro ejemplo En el que vemos Unas estiloides Muy muy elongada Una vez más Con marianza cubital negativa Con esta morfología Característica Del fibro cartílago Tengular Y estos cambios Subcondrales Y edema óseo Tanto en el vértice De las tiroides Vemos muy bien En esta imagen sagital Como en el margen Dorsal del piramidal Siempre asociados También como vemos En este caso Asinovitis O fibrosis En la zona dorsal Del piramidal Compartimiento Cubito carpeano Dorsal El tratamiento Es la resección De 2-3 milímetros Del vértice De las tiroides Bien con cirugía abierta O artroscópica Evitando Por supuesto Preservando Las inserciones Del fibro cartílago Tengular Para no provocar Problemas secundarios Este es otro ejemplo En el que tenemos Una pseudoartrosis Vemos muy bien La inserción En la segunda imagen La primera imagen De sida protónica Subversión grasa Vemos perfectamente La inserción Estiloidea Pues esto es un paciente Que tiene una buena estabilidad Paldicubital distal La inserción Foveal Perdón La inserción foveal Está respetada Sin embargo La inserción Estiloidea La zona lámina Distal del fibro cartílago Tengular Está insertada En esta pseudoartrosis Y vemos Como hay sinovitis Como hay también Un poquito de tenosinovitis Del extensor cubital Del carpo Cambios inflamatorios Pericapsulares Edema óseo Cambios suponales Reactivos característicos En este impacto En el tratamiento De estos pacientes Probablemente Por mucho que Hagamos muy bien El diagnóstico Con imagen Es muy importante Que el artroscopista Haga una valoración Artroscópica De la Cómo está el fibro cartílago Tengular En este caso Sabemos que está O yo creo que se ve Con claridad Que la inserción principal La foveal Está respetada Hay que hacer una valoración De cómo está el fibro cartílago Tengular En la artroscopia Y luego resecar Por vía Artroscópica Con una mini Y luego resecar El fragmento Osteocondral Que está Lesionado Pasamos a otro impacto Bastante frecuente Que es el Impacto Ganchoso Semilunar Viegas describió Hace mucho tiempo Una variante Dos tipos De semilunar El tipo 1 En el que no hay Articulación Entre el ganchoso Y el semilunar Y el tipo 2 En el que tenemos Una faceta articular Entre el polo Oporsional del ganchoso Y el semilunar De mayor o menor tamaño Cuando tenemos Esta variante Tipo 2 de viegas Lo que vamos a tener Es una alteración No una alteración Biomecánica Un cambio biomecánico En la muñeca Vamos a tener Una articulación Mediocarpiana Mucho más restringida Con menos movilidad La flexoestensión De la muñeca Va a depender Mucho más Que en el tipo 1 Se va a producir De forma más o menos 50-50 Cuando tenemos Un semilunar Tipo 2 Va a participar Mucho más En todos los movimientos De muñeca La articulación Radiocarpiana Que la mediocarpiana Que va a ser más rígida Sabemos que esto influye Que estos pacientes Tienen mayor estabilidad En muñeca Tardan más En tener patrón Disic Cuando tenemos Por ejemplo Una ruptura De liberantes Escafos En milunar Hay gente Que ha intentado Relacionar Esta variante Con diferentes Con la frecuencia De donde Se nos fractura El escafoides Yo creo que En casi todos los artículos No nos queda muy claro Que esto sea real Pero si nos queda claro Que esto afecta A la biomecánica De la muñeca Especialmente Lo que nos afecta Es que cuando tenemos Un semilunar Tipo 2 de viegas Lo que pasa Es que en la desviación Cubital Se produce Un impacto mecánico Sobre todo En deportes De la raqueta Con trabajadores manuales Con desviaciones Cubitales forzadas Se va a producir Un impacto Entre el polo Proximal del ganchoso Y el semilunar Provocando con el tiempo Un proceso degenerativo Pues a desviaciones Cubitales forzadas Este impacto Lo va a provocar Contra Malasia Esencialmente Y fundamentalmente Aunque puede ocurrir En los dos márgenes De la articulación Tiene una mayor tendencia A producirse En el polo Proximal del ganchoso A veces con cambios Subcontrales Muy manifiestos Que no hay que confundir Con necrosis Esta es una zona Muy bien vascularizada Aquí no se produce Necrosis Este es un proceso Degenerativo Por impacto crónico Que llamamos Impacto ganchoso semilunar También como signo secundario De menor importancia Podemos ver En los casos sintomáticos Sinovitis focal En la articulación Mediocarpiana Es otro ejemplo En una artorresonancia Magnética Y la artorresonancia Magnética Nos deja ver Los defectos condrales Y los cambios Subcondrales Reactivos En este paciente Con impacto ganchoso Semilunar El tratamiento Y los pacientes Sintomáticos Que no responden Al tratamiento conservador Pues sería El tratamiento Arteroscópico Por abordaje medio Carpiano Y resecar El vértice Del gancho El ganchoso Como vemos Con muy poca recepción Se consiguen Unos grandes resultados Clínicos Y finalmente Hay que tener en cuenta Que muchas veces Vamos a tener Impactos combinados Sobre todo Impactos Cubito-carpiano Y estilo piramidal Lo vamos a ver Con mucha frecuencia Asociados Especialmente En las fracturas De radio distal Es bastante habitual Y es lo que tenemos Que valorar Cuando tenemos Una fractura De radio distal Que consolida Con acortamiento Eso no es Exacto O sea Que eso no se puede Sentir Y tampoco Con desviación dorsal La desviación dorsal Nos va a provocar También Una gran sobrecarga De la zona cubital De la muñeca Y la predisposición A tener impactos De la vertiente cubital De la muñeca Sobre todo Impacto Cubito-carpiano Como vemos aquí Un paciente Con una mala unión De radio distal Perforación extensa Central del fibro Cartieral triangular Pero si nos fijamos También vemos Cambios subcontrales En el margen dorsal Del piramidal En el vértice De las tiroides Con edema óseo Y sinovitis focal En el compartimento Cubito-carpiano Este es otro ejemplo También Un paciente Que tiene una fractura De radio distal Y que con Fractura Seuartorosis De las tiroides cubital Y como tenemos Un impacto Combinado Con cúbito-carpiano Con cambios Combinados De los dos impactos También podemos tener Combinación De otros impactos Es decir Podemos tener Un impacto ganchoso Similunar Y cúbito-carpiano Es decir El dolor cubital Muchas veces Podemos tener Asociación De varios tipos De impacto Pero el que es Extraordinariamente frecuente Es el cúbito-carpiano Y el estilo piramidal En las fracturas De radio distal En la asmalunión De fracturas de radio distal Este es un paciente Sin antecedente traumático Con dolor cubital De la muñeca Y lo que vemos Es que tiene Un adelgazamiento Sin percoración Del fibro cartílago Con dromalacia En la vertiente cubital Del semilunar Con dromalacia En el cambio subcondral En el vértice De las tiroides Y en el margen Es decir Un impacto combinado Entre el cúbito-carpiano Y el estilo piramidal Estos son otros ejemplos Con seudartrosis El que tenemos También un impacto combinado Y el tratamiento Pues es el tratamiento De los dos impactos El tratamiento De toda la patología Que vaya asociada Si está En el sonatorio Partilado triangular Si tenemos impacto En este caso Cúbito-carpiano Y el estilo piramidal Lo que este es Un caso de Paco Piñal Lo que hizo Fue una técnica de Woffer Y artroscopica También una resección De dos milímetros Del vértice De las tiroides cubital Respeitando Por supuesto El tiro-carpiano triangular En conclusión Son cuadros Que vamos a ver Con mucha frecuencia Sobre todo El impacto Cúbito-carpiano Los otros impactos Son causa También de dolor De la vertiente cubital De la muñeca Y no de forma infrecuente Y lo que más me gusta Destacar Es que Impactos que vemos Con bastante frecuencia Y que se tratan Con bastante frecuencia Como es el impacto Estilo piramidal El ganchoso Semilunar Etcétera No son diagnosticados Habitualmente O no son No los veo Con la frecuencia Que deberían Ni en el Pensamiento De los cirujanos Ni por supuesto De los radiólogos Que informan Las pruebas de imagen En especial La resonancia magnética Y ya no tengo Nada más que decir Sería Yo creo que he acabado Muy bien Fenomenal La verdad que Como siempre La charla Espectacular O sea Las imágenes Son Impresionantes A ver Lo primero Lo primero de todo Que te quería preguntar ¿Tú tienes algún canal De difusión Por el que Habitualmente Expliques Este tipo de cosas Por si la gente Te puede seguir Pues No sé En Twitter O en Instagram Bueno Yo tengo En Twitter Que es DMC No sé ni cómo es En Twitter DMC Radiología No lo sé Bueno Si buscas Luis Cerezal Sale Y yo en Twitter Y en Instagram Publico Muchos casos Y luego Tengo un portal docente Que lo tengo abandonado Pero que voy a retomar Que se llama Santander MSK Que es De inscripción Gratuita Y en el que Por ejemplo A la gente Que le interesa La muñeca Pues tenemos Todo un curso También Un canal de YouTube Que es Santander MSK Y en el que están Pues hicimos un curso En la pandemia De muchísimas charlas Que participó Mucha gente Muchos traumatólogos Mucha gente Y Sobre todo En la primera época De la pandemia Que yo estaba deprimido Porque no tenía nada que hacer Pues hicimos Una charla casi diaria Durante No sé Yo creo que Como 40 charlas Hasta que ya Me recentré mentalmente Y ya no tenía Nada más que hablar Por supuesto Hicimos también Luego un curso Online Y todo eso Está en Santander MSK Si alguien tiene interés Yo le doy acceso Aparte lo voy a reactivar ahora Porque lo tengo En plena fase De reactivarlo De grabar cosas nuevas Hacer contenidos nuevos Fenomenal Pues eso Para empezar Eso es importante Que todo el mundo sepa Que a ti te gusta Difundir conocimiento Y que no solo Están estas charlas Sino que tienen acceso A mucho conocimiento Que sueles brindar Lo segundo Es Dos cosas Que te quería comentar Yo personalmente Tengo la sensación Porque muchas veces Cuando se habla De impactación Cubitocarpiana Se habla Del aspecto Degenerativo A largo plazo Yo me he encontrado Muchos pacientes Que ellos Son tratados De una Abulsión Del fibrocartílago Triangular En cualquiera De sus diferentes Versiones Pero que el origen Es Que tienen Un cubito Plus O que tienen Una impactación Cubitocarpiana Entonces He estado revisando Un montón de literatura Y nunca encuentro Que hables sobre eso Pero me da la sensación Que el hecho De tú tener una Eso se ve evidentemente En pacientes jóvenes En pacientes Generalmente menores De 30 años Pero muchas veces Hay que desconfiar De aquellos pacientes Que presentan Una abulsión Del fibrocartílago Triangular En cualquiera De sus De sus diferentes Opciones Tras un gesto Que sea Que no sea Claramente Muy agresivo A veces Te vienen a consulta Y te dicen Doctor Me han operado Me hicieron Una reinserción Del fibrocartílago O te vienen A ti directamente Porque tiene Una lesión Del fibrocartílago Y cuando Intraoperatoriamente Lo ves No solo tiene El fibrocartílago Que está Desinsertado Sino que tienen Una impactación Cubitocarpiana Subyacente Entonces no sé Si tú Tenías conocimiento De eso O habías visto Algo escrito Sobre ello Pero yo la verdad Es que no he encontrado Mucho de esto No lo he visto escrito Pero sí que lo veo De hecho No sé lo que haces tú No sé si Tú por ejemplo Cuando ves Una lesión Del fibrocartílago Y ves Que Que te parece Que puede tener Un impacto Subyacente Le haces un ¿Tú hacer aparte de reparar El fibrocartílago O cuál es tu planteamiento? Inicialmente Hacía la reinserción Antes de hacer la reinserción Hacía un woofer Pero no Me acababa de satisfacer Los resultados Entonces En ese tipo de pacientes Lo que Subjetivamente he visto Que me funciona mejor Es Hacerles una reinserción Y un acortamiento Cubital En un segundo tiempo Así es como Siento que los resultados Son mejores O sea Primero les trato De la reinserción Les explico Que hay este problema Subyacente Y de una forma Extraarticular Les hago un acortamiento Del cúbito Al cabo de Tres Cuatro meses Y de esa manera Personalmente Es como Creo que Mejor Me van los pacientes Pero Pero sí También O sea Se puede hacer Un woofer Directamente Lo que pasa Que es que Me parece Muy traumático Porque en un solo Procedimiento Hacerles el woofer Y además La reinserción Aunque Aunque es solo Un procedimiento Quirúrgico No sé Me parece un poco Agresivo Me parece que Los pacientes Se recuperan mejor De esa manera Y el acortamiento Extraarticular No genera ningún problema Vamos Un segundo El riesgo O sea Una vez está bien Reinsertado El fibrocartílago No hay problema El riesgo Del acortamiento Cubital Principal Es el de la Seudoartrosis Ese es el miedo Que le da Todo cirujano No puedes hacer Pero la verdad Es que con las Con las placas Actuales La tasa De seudoartrosis Está disminuyendo De hecho Yo durante Mucho tiempo Tenía la duda De que era mejor En la impactación Cubitocarpiana Si acortar el cubito O alargar el radio Porque el radio Pues es un hueso Mucho más vascularizado Que consolida Mejor Y demás Hicimos un estudio Comparando Alargamientos de radio Versus Acortamientos de cubito En impactación Cubitocarpiana Y sorprendentemente Para mí Porque yo pensaba Que alargar el radio Era mejor que acortar el cubito Alargar el radio Suele dar más problemas Que acortar el cubito Es verdad Que no es un estudio Tampoco con Una super evidencia Pero por lo menos En los casos En los que yo hice Daba menos complicaciones A cortar el cubito Bueno No sé Cosas a A tener en cuenta Y luego Lo otro que te quería comentar Es que Hay unos portales Que seguro que Paco Lo hace Hay unos portales Que tú puedes hacer Un portal Por debajo Del fibrocartílago De tal manera Que en esos pacientes Que tienen Un fibrocartílago Conservado Y tienen una impactación O tus sospechas Que tiene una impactación Pues puedes ir Con un portal dorsal Por debajo Del fibrocartílago Y con un portal volar Puedes ir A la cabeza Del cubito Y entonces Puedes fresar La cabeza Del cubito Sin necesidad De Dañar El menisco Y bueno Eso También funciona bien También funciona bien No he visto Ningún estudio Que compare El hecho De hacer una perforación En el fibrocartílago Para hacer un woofer Versus Los que lo hacen Mediante estos portales No he visto estudios En cuanto a eso Pero bueno Es otra opción Para que Seguro que Paco Seguro que Paco Lo conoce Pero claro Cada uno tiene su opinión A lo mejor Pues yo antes Por ejemplo Hacía agujeros En el fibrocartílago Porque sí que pensaba Que en esa zona El fibrocartílago Ya estaba Aunque estuviese íntegro En realidad Ya estaba deteriorado Pero bueno Es una Una opción técnica A tener en cuenta Muy bien Muy interesante Si Paco Seguro Yo es que a Paco Ahora le tengo Más abandonado Como se me ha Se ha emigrado Pues le tengo Más abandonado Sí, sí No, te lo he explicado Para eso Para que lo tuvieras En cuenta Porque No tienes suficiente Con el diagnóstico Que ya el diagnóstico Es alucinante Sino que además Hablas sobre el tratamiento O sea que Bueno Mira, luego Porque es una charla Sobre todo Ya digo Me da vergüenza Hablar de vosotros Y es verdad Que no tengo ni puta idea Pero El problema es Para los radiólogos Odio las charlas De radiólogos De siempre lo mismo Las mismas historias Y tal Yo creo que Una de las cosas Tenemos que ver Nuestras limitaciones De técnica Y de Y de lo que da Y hay que conocer Lo que le importa A un traumatólogo Y lo que tiene Repercusión En el día a día Entonces yo a mí Eso siempre me La muñeca Tengo la suerte Trabajar con Paco Piñal Muchos años Y lo tengo muy claro Y a mí Por eso me gusta Poner tratamiento Y como son casos Que tengo correlación Y sé lo que hace Paco Y hace otra gente Investudio Pues me gusta ponerlo Para ahorrar Para vosotros Ya sé que lo sabéis Si tenéis encima Otras opciones Sí, no Pero está Está muy bien Porque además Tú estás Estás muy bien asesorado O sea que Está muy bien Mira Te voy a hacer Algunas preguntas Que hay en el chat Daniel López Pregunta Buenas tardes ¿Considera válido En casos de sospecha clínica De lesión Del ligamento Luno-Tri Que tal Solicitar de entrada La artroresonancia? Yo personalmente Sí Creo que Incluso teniendo Espero en breve Tener una Una maquina Todavía mejor Es una muy buena Resonancia De tres teslas Y con bueno Creo que muñeca Es clave Tener Es uno de los Yo cuando voy Siempre A valorar Una máquina De resonancia Magnética Lo que más Lo que me gusta Aparte de lo que más Me gusta De toda la patología Es valorar La muñeca Cuando tú Haces un estudio De muñeca Que es Estudiar una cadera Es más sencillo Estudiar un hombro Es muy sencillo La rodilla La rodilla Es lo más fácil Del mundo Pero la muñeca Marca Un problema Entonces cuando tú Te vas Y dices Voy a buscar A ver cómo se ve El ligamento El 1 piramidal En una resonancia Que estoy viendo Creo que es la clave Entonces Hay que tener Un muy buen equipo Y nosotros Incluso necesitaríamos Tener un poquito Toda Una nueva Actualización Pero A mí personalmente Creo que la fiabilidad En el ligamento El 1 piramidal Haciendo incluso Las cosas bien Es baja Y que a mí Me da mucha más seguridad De hacer un art Orden entrada Como dice Daniel Yo sé las indicaciones Que sí lo creo Que me ayuda Sí, la verdad Es que es muy difícil A veces te llevas sorpresas Porque cuando haces Actroscopias Te encuentras Lo 1 piramidal Es que dices Bueno Tenemos un problema Porque esto No lo habíamos Hablado con el paciente Y a ver Qué hacemos ahora Y luego Claro Tú has puesto Imágenes Que se veía Súper claro Pero Yo realmente Cuando veo Las impactaciones Estilo piramidales Realmente O sea Ahora realmente Cada vez Le vas cogiendo Un poco más El truco Porque a base De explorar pacientes De ver imágenes Y de tratarlos Y de ver Intraoperatoriamente Los hallazgos Cada O sea Claro Eso refuerza Tu capacidad De diagnóstico Para el siguiente paciente Porque haces El ciclo Completo Entonces No me llama la atención Porque eso Para un radiólogo Que claro No completa Todo el ciclo Sino que simplemente Ve la parte Preoperatoria Pues claro O sea Realmente es difícil Poder diagnosticar Una impactación Estilo piramidal Pues no siempre Se ven esas Claro Tú has puesto Ejemplos Que se ve Ahí como esa Pequeña concavidad De la impactación Pero eso Claro Ya son en estadios Avanzados No se ve No se ve siempre Eso Totalmente Hombre Para una charla Intentar buscar Casos muy Calagrantes Que serían A distancia De hecho Yo tengo montones De casos Operados de impactación Estilo piramidal Que los hallazgos Son nada De hecho Te diría Que los principales Hallazgos De la impactación Estilo piramidal En las bases precoces Es ver Sinovitis focal Dorsal piramidal Edema pericapsular Que no sabe Si es una lesión Del menisco Homólogo Que se ha arrancado O es una impactación Estilo piramidal Aquí la clínica Es clave Y el manejo Yo afortunadamente Muchas veces Tengo la suerte De que me dicen Oye Para mí esto es Un impacto Estilo piramidal Entonces Fuera de Tienes toda la razón Fuera de La valoración clínica Y valorando Una resonancia Que te ponga Resonancia Manentera Muñeca Un saludo Ya te dijo Que no Que te los comes El 90% En resonancia Tienes Siempre le digo También a los residentes Tienes dos cosas Que son Muy fiables Una es El edema Donde tú ves Edema Sinovitis Eso normalmente Suele ser Donde le duele Al paciente Otra cosa Es que si no Tienes ninguna Coordenada clínica Normalmente no No llegas a ningún Diagnóstico Está claro Si a veces Cuando haces Artroscopia Casi Porque tienes La sospecha Clínica Porque el único Hallazgo Artroscópico Que encuentras Es sinovitis Ves allí Sinovial Está todo Eritematoso Como muy Reforzada La cápsula Pero no Encuentras Mucho Y luego Les haces Una estiloidectomía Y los pacientes A los tres meses Están súper contentos Claro Es como que Les quitas Una piedra De zapato Sí, sí Así es La sinovitis Y cambios Inflamatorios Pericapsulares Pero claro Eso tienes que poner En un contexto clínico Porque es complicado Pero sí También te podría poner Allá Algunos de Casos Que lo tengo claro Cuando te dice Paco Yo creo que es una pato Estero piramidal Que estuve buscando Específicamente Y no te lo inventas Lo ves Sinovitis Lo mismo que tú Me estás describiendo Sinovitis Dorsal piramidal Y edema Pericapsular Y voy a ver Por ejemplo Una delaminación Contral Que nos gusta poner En las charlas Pues hombre Agucas o veras Pero no es De todos los días No, claro Sí, sí A ver Efraín Mendoza No entiendo muy bien La pregunta Dice ¿Puede haber Un pseudo Quiembox secundario A fractura De radio distal Con escalón Y deformidad En columna Radio lunar Y de ahí Podría tener Una lesión Dinámica De impacto Un mar Pues el Pseudo Quiembox De eso se trata ¿No? Sí, el Pseudo Quiembox Es un problema No sé Si en tu Práctica Lo ves mucho Yo sé que Lo veo mucho De casos Que vienen Referidos Para tratar De la enfermedad Que tienen Sobre todo Hay muchas Causas Desde la Desde la Hidrosiapatita Hidrosiapatita Hasta Todo Pero Los quistes Que rompen La cortical Muy frecuentes En la vertiente Radial del Semilunar Que hacen Edema óseo Son sintomáticos Esa es una De las causas Estrellas De Seudo Quiembox Y la primera Es el impacto Cubitocartiano Cuando tienes Muchos temas Subcondral Muchos cambios Subcondrales El diagnóstico Para mí Bueno El diagnóstico Es evidente Para mí Para cualquiera Está localizado En la vertiente Cubital O no Está localizado En la vertiente Cubital Luego En cuanto al Quiembox En las fases Incipientes Es otro Es otro Mito Porque La mayor Parte de los Quiembox No lo diagnostican En fase Incipiente Cuando vienen Ya con Quiembox En una fase Bastante De irida Un estereo 2 Normalmente Mínimo Y el Lo de ver El quiembox Cuando se está Produciendo Yo pienso Que la mayor Parte de las veces Son pacientes Que no tienen Mucha clínica Y que empiezan Por la parte radial Pero eso es Más teórico Que real Yo todos los casos Que veo Son siempre Bastante más avanzados Con esta Afectación difusa Del semidunar No sé si tenéis Muchos ejemplos De quiembox Muy muy incipientes Pero yo no Cuando veo Un quiembox Incipiente Ya está Los cambios Aunque mantenga La forma En todo el semidunar A nivel teórico Empiezan Porque es la zona De carga La zona radial Y es la zona Pervascularizada No plantea Yo creo que es Un error Más que un error De Problemas Un problema De conocimiento Un problema Que sea difícil Yo había leído Sobre ello Pero la verdad Es que siempre Los casos Que he visto En casos incipientes Ya tienen Una afectación Difusa De todo De todo el semilunar Verónica Te felicita Por la charla Y dice En impactos Combinados El tratamiento De una de las causas Sería suficiente Para una mejoría Considerable Pues Como en el caso Que has enseñado Eso es una curiosidad También Me pasó lo mismo Yo antes Cuando encontraba Impactos combinados Hacía Woffer Y estiloidectomía Pero Sinceramente Eso lo he cambiado Y ahora Hago osteotomías De acortamiento Cubital O sea Hago una artroscopia Limpio la sinovitis Y demás Limpio el aspecto Pero entonces Me voy Extraarticular Y hago un acortamiento Cubital Porque además Además de De solucionar Los dos problemas Le das más tensión A la radio cubital Distal Y Y mejoras No sé Es algo personal No digo que sea Mejor que nada Pero Yo por lo menos Tengo mejor sensación Si hago una Osteotomía De acortamiento Extraarticular Por aquí Han puesto Tus enlaces Para Instagram Y también Han puesto Tu enlace Para Para la Para la página De Santander Aquí te preguntan Cosas de Cirujano Que El doctor Cedezal Es radiólogo Entonces Te preguntan ¿Cómo sería Un inicio De su valoración? ¿Interrogatorio? ¿Claves de maniobras? ¿Propuestas De manejo Por ortesis? ¿O quirúrgico? ¿Rehabilitación? Bueno Esto Es para ti No es el motivo De la charla ¿Qué más? Noemí Álvarez Una duda En caso de una lesión De Palmer 1A ¿Tiene cabida La rehabilitación? Muchísimas gracias Por su charla Pues sí Tiene lugar Tiene lugar La rehabilitación Evidentemente No siempre Son lesiones Que sean quirúrgicas Claro ¿Qué tan utilidad Es medir La longitud De las tiloides Del cúbito Para descartar La impactación Estilocarpiana? Pues A mí me parece Que es un concepto Bastante teórico Porque Esto es de Fabio Tandio Y que él Es artroscopista De muñeca De hecho Ha estado Con el doctor Piñal Es colombiano Pero la verdad Es que Como tú bien decías En la charla No siempre Es la longitud A veces Es la morfología Para mí Una cosa Que Es un factor Casi secundario Hay veces Que tienes Estilos Normales Y pequeñitas Impactan Es otro Eso Es muy teórico Muy teórico Y la realidad Yo creo que Es más compleja Que la medida Yo nunca Si te sirve de algo Yo nunca he medido una La veo Largada Pero no No me siento Nada Y si yo también Es eso A veces un poco Pues a base De ir Y sobre todo La exploración clínica Y otra cosa Que le da muy bien Les hago una pequeña Infiltración Con anestésico local Justo En la puntita De las tiloides Además es que Clínicamente Se toca muy bien Y cuando les tocas La puntita De las tiloides Le dices Ese es tu dolor Dicen Sí, sí Este es mi dolor Este es mi dolor Y luego les hace supinar Extender Y desviación cubital Y se reproduce Entonces lo que hago Es hacerles una pequeña Infiltración Y al cabo de media hora O así Los hago pasar de nuevo Y entonces Les explico Les vuelvo a hacer El mismo La misma maniobra Y les pregunto Si el dolor Ha disminuido Y entonces Con eso Me oriento La verdad Podría volver A explicar Cómo hacer Para valorar La varianza Radio cubital En la radiografía Primero lo hace Con radiografía Con muñeca En pronación Y luego Con tensión Del puño En supinación O ambas En pronación Esto es una pregunta De Jens Cárdenas Bueno La varianza cubital Es una medida Yo lo que quería transmitir Es que tiene importancia Pero todo es relativo Primero hay que medirlo La varianza cubital Hay que medirla En una proyección Si me va Igual puedo Conectar Un segundo Y os enseño Una diapositiva Solo enseñaros Una diapositiva En congresos A ver ¿Dónde lo tengo? 2023 Es Era No sé dónde lo tengo Vaya Digamos que es una Es una medida Es una medida Que se hace Mira aquí lo tengo Por ejemplo Si me comparto Si comparto Creo que pueda A ver si No sé si se verá Sí Sí, sí Ahora se ve bien Se ve bien Pues Es un concepto Que hay que medir Cómo hacer una radiografía Para medir la varianza cubital Tienes que hacerla así Tiene que ser 90 grados De aducción del hombro El acodo Flexionado a 90 grados Y alinear bien El eje del tercer radio Con el antebrazo De esa forma Tienes La proyección perfecta Lo mismo que la proyección lateral Si quieres hacer medidas Tienes que Hacerlo así La varianza cubital Como veíamos En la charla Se mide Sobre Esta proyección Estandarizada Si tú lo haces Una cosa Muy habitual Es cuando te hacen Las radiografías Que te hagan Una proyección Antero-posterior Con el brazo Pegado al cuerpo Entonces eso No es una proyección Postero-anterior Es una Ahí vas a tener Una situación En la que la varianza cubital Va a ser siempre Un poquito más Más positiva De lo normal La varianza cubital Deberías medirla Estrictamente así Yo sigo el siguiente Hay muchos métodos De medida Pero lo más sencillo Es trazar una horizontal Al extremo distal De la cabeza Del cúbito Y otra A ver si me conecto Esto y lo pongo A ver Esto no sé Si Estás viendo Esto o no De No, no Ahora no se ve A ver Si me aclaro Compartir pantalla Esto Ahora sí Ahora sí Esto es como mido Una tangencial A la cabeza Del cúbito Y una tangencial Al margen Cubital Del radio Y mides La varianza cubital Lo que quería transmitir Es que esto es un concepto Estáptico Una proyección Postero-anterior Neutra Hecha Como os enseñé antes Y que Realmente Eso hay que Ponerlo Tener en cuenta Que la muñeca Funciona Entonces tú puedes Tener una varianza cubital Neutra o negativa Y sin embargo Cuando haces una radiografía En vez de hacerla Postero-anterior Estricta La haces AP Que sale Con la muñeca En pronación Y haces Prensión forzada Y entonces Tienes un Aumento De 3-4 milímetros En la varianza cubital Por eso una persona Puede tener Una impactación Cubito-carpiana Aunque tenga Una varianza cubital Negativa Y eso es clave Y más si encima Tienes por ejemplo Tienes un poquito Inclinación dorsal Del radio Que te predispone A que impacte Yo no hago Radiografías Dinámicas De rutina Simplemente hago Las radiografías Estandarizadas Que yo creo que es clave Para valorar todo Desde para valorar Una fractura Hasta para valorar La varianza cubital Hasta para hacer las medidas Y ángulos Y tener una referencia De lo normal Para tener una referencia De lo normal Es importante Tener radiografías Estandarizadas Siempre que veamos Una radiografía Que nos dicen Es una postura anterior Neutra Y veamos la estiloides cubital Superpuesta a la cabeza Del cúbito Sabemos que Es una radiografía Mal hecha Que está con el brazo Pegado al cuerpo Y eso no es una radiografía Postura anterior Y la varianza cubital Se va a alterar Poco Pero igual es Un milímetro más De lo que Nos lo va a magnificar Un milímetro Eso simplemente Sí, sí Son Ya para finalizar Porque llevamos aquí Un rato Y tampoco Tampoco Queremos abusar de ti Pero sí que son Dos conceptos Que son Importantes El primero Es que Esto es un proceso Dinámico Y que en la mayoría De las resonancias O en la mayoría De las radiografías Muchas veces No siempre se van a ver Cambios Tan marcados Y tan claros Como Los ejemplos Que tú has puesto Que son Son casos Un poco Ilustrativos ¿No? Punto número uno Y lo más importante Es la sospecha clínica Y punto número dos Como la resonancia magnética Es una prueba Pues de alta sensibilidad Muchas veces Nos olvidamos De la radiografía Y en realidad Para mí O sea Yo no opero Ningún paciente De impactación Cubito-carpiana O estilo piramidal O cualquier Otro síndrome De impactación Sin radiografías De hecho Me gusta mucho Enseñarle a los pacientes Una radiografía En supinación Con desviación ulnar Y desviación radial Y una radiografía En pronación Con desviación radial Y desviación ulnar Para que ellos Puedan entender Por qué les duele la muñeca Porque Porque a veces También es importante Que el paciente Colabore en el proceso Y si no entiende muy bien Qué es lo que le pasa Pues ahí queda muy claro Porque tú ves Diferentes posiciones De la muñeca Y le enseñas Cómo En según qué posición Y con qué movimiento Un hueso se acerca al otro Entonces Son dos cosas Que hay que tener en cuenta Totalmente de acuerdo Sí, sí La radiografía Es clave Fundamental Y la resonancia Aislada Muchas veces Un problema Sí, no, no Que eso es O sea En realidad Lo tenemos que tomar Como una ayuda Pero no es No es No es el diagnóstico Fundamental O sea Evidentemente Nos ayuda mucho Tener la resonancia Pero no solo Te puedes basar En la resonancia Bueno Hay varios comentarios Que bueno Luego puedes tener acceso Al chat De gente Agradeciéndote La charla Y nada Luis Te podríamos tomar Como radiólogo De cabecera Yo encantado Eso es que tengo Un hijo traumatólogo Y tengo que hacer Métritos contigo Nos podemos ir viendo De tanto en cuanto Y así pues Vamos repasando Algunos temas Así que he visto Que tienes charlas ahí Todavía por Por enseñarnos Nada Encantado Lo que necesites Nada Oye No sé si tu hijo Tiene organizado El viaje A Barcelona Y demás Pero si quieres Que se quede En mi casa No hay ningún problema Tengo otro hijo Ahí en En Barcelona Que vive en Barcelona Y entonces Se queda con él Y aparte Vamos a ir Es el cumpleaños De mi mujer O sea que vamos a aprovechar Y vamos a ir A celebrar el cumpleaños A Barcelona Que nos encanta Ah perfecto Pues si tú quieres venir al curso Un ratito Te quieres escapar un rato Estás invitado Igual me escapó a veros un poco Si me molesta demasiado Venga perfecto Pues te haremos un abrazo Muy bien Pues nada Muchas gracias por tu tiempo Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Hasta luego